¡Volver a vivir arriba del río! Pero, el final es truco. Un buen truco. Lo deportivo. Por cómo termina. Y aquí tiene lo mejor. Fíjense los avances de Ramírez, pero la foto, el bucal. El bucal era el hora. Esa es la... O el principal protagonista, el protector bucal de López. Que cayó... Sucesivas veces. Uno espera que caigan los pesados cuando están peleando. Aquí cayó el bucal. Ninguno visitó la lona. Y López hizo una pelea por encima de lo esperado, sin dudas. Pero, cuando hablamos de esos atalianos, nos referimos también a esto, al físico. A que los números tampoco son abundantes. Pero, sobre todo, a las condiciones técnicas, boxísticas. Y el uso de números. Está décimo en el ranking, no es el 3. Pero, fíjense cómo pasaba el ataque. Por eso decimos que también, en sus limitaciones, se expuso a Ramírez. Es que queda la impresión que se hoy tenía enfrente a Ahumada, a Bracamonte, a Robuti. O incluso a cualquier otro que pudiera estar como Espíndola, que es un pesado sin pegada. Perdió y perdía nada. Esa es la impresión que queda. Por eso decimos que perdieron los dos, en ese sentido. Hoy Ramírez se irá con la corona. Y no mucho más que eso, Bracamonte. Agrega el listado de Bracamonte. Bucala la lona. Bien amigos, de boxeo de primera. Tengo el tiempo de combate. A los 2 minutos, 19 segundos. Ganador por descalificación en el octavo salto. Y el título sudamericano peso pesado vacante, queda en poder del nuevo campeón de Wilde. En el municipio de Avellaneda, en el Gran Buenos Aires. Víctor Emilio Ramírez. Descalificado el Oso. Calificado el Tyson. Como el campeón sudamericano pesado. La popular noche de Avellaneda.